Maldito mi mala suerte y mi mala inclinación y las mangas chuchayas causas de mi perdición Maldito mi mala suerte y mi mala inclinación y las mangas chuchayas causas de mi perdición Luis Macón Mis ojos amarillos y verdes los llevan mi gran nación sangre es hojas de amargura que yo llevo en mi corazón Mis ojos amarillos y verdes los llevan mi gran nación sangre es hojas de amargura que yo llevo en mi corazón Tocadita Comerza o señor osito, un kawaii corrazocito No capisco, un capo y quina, sagra purrita que hicimos Comerza o señor osito, un kawaii corrazocito No capisco, un capo y quina, sagra purrita que hicimos Bailarita Desde el día en que te fuiste murieron mis ilusiones murieron mis esperanzas y nacieron mis dolores Vámonos Música 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 Música